En este video voy a hablar de la cámara favorita de todos ustedes, la Canon T6. ¡Suscríbete al canal! Así que tiene algunos añitos, un poco más nueva que su antecesora, la Canon T5, con quien comparte un sensor de 18 megapíxeles, pero más vieja que la Canon T7, que fue la última cámara de entrada lanzada por Canon. Esta cámara es bastante ligera, no es metálica, no está sellada contra el clima y es muy lenta. Vamos a hablar de las cosas malas primero, ustedes saben cómo hago yo los reviews aquí, primero lo malo. La batería, es una batería LPE10 de Canon, es muy débil, demora aproximadamente unos 500 o 400 disparos, deja mucho que desear. Las cámaras como la T6i o la T5i tienen una batería distinta y dura mucho más. La tarjeta de memoria está en el mismo lugar de la batería y la tapa es muy larga, entonces cuando colocamos la cámara en un trípode, tenemos que quitar la zapata de trípode para poder abrir esto y poder sacar la memoria SD. Lo cual lo hace tedioso, lo hace incómodo, a mí no me gusta, a nadie le gusta, es un paso más. Tienes que desorganizar todo para poder cambiar la batería o para poder cambiar la memoria. El visor óptico no tiene sensor de proximidad, así que si tienes la cámara encendida y colocas tu ojo aquí, la pantalla va a seguir prendida, eso va a molestar. ¿Qué tienes que hacer? Presionar el botón display para poder apagar la pantalla, un paso más. Es una cámara bastante lenta, dispara solo 3 cuadros por segundo, 3 fotos por segundo, es muy lenta incluso en las memorias más rápidas. El buffer de ella no aguanta mucho que digamos, así que si vas a fotografiar aves o si vas a fotografiar deportes no te sirve mucho o tienes que ser muy preciso en el disparo, tener muchísima práctica. Esta cámara no cuenta con entrada de micrófono tampoco, entonces para hacer video es ineficiente. Tendrías que grabar el audio por otra parte y luego sincronizar en post, lo cual es algo que yo por ejemplo hago mucho, pero de todas formas es una opción que no tenemos. Esta cámara no soporta muy bien los golpes, si se te cae revísala bien porque puede conseguir algún daño. Incluso con las caídas a veces es muy fácil que este botón, el botón de bloqueo del lente, se caiga también o se salga. Seguramente habrá gente que se le ha caído y no le ha pasado nada, bueno han tenido buena suerte. Esta es una cámara delicada realmente. No cuenta con pantalla abatible de ninguna forma, no es una cámara híbrida como la T6i, no está diseñada para grabar video de ninguna manera. Está diseñada para aprender exclusivamente fotografía. El video no tiene muy buen bitrate y es algo pobre, aunque ella te deja instalar perfiles de color para poder sacarle mayor provecho en postproducción. La pantalla no es táctil, pero considerando el precio de esta cámara es normal que no lo sea, tampoco es que lo necesite. Esta cámara no tiene muy buen autoenfoque con el sensor como lo tiene por ejemplo la T7i o la SL2 o la SL3, porque no tiene Dual Pixel Autofocus. Entonces te toca valerte de los pocos puntos de enfoque que tiene la pantalla de enfoque mirando por el visor. Y de todas formas son muy pocos, son solo 9 puntos de enfoque. El procesador de esta cámara es un Digit 4 Plus o Digit 4 Plus, pues. Y aquí tenemos un pequeño problema, esa es una de las razones por la que la cámara es tan lenta. A ISO 1600 ya tienes problemas. Bueno, eso mejoró un poco desde la T5, porque en la T5 a ISO 800 ya tenías muchos problemas. Este soporta un poco mejor el ISO, pero el procesador sigue siendo de baja calidad en comparación con cámaras como la 80D que utiliza un Digit 7 o la M50 que utiliza un Digit 8. En Nikon, las cámaras de más bajo rango, como las de 3400 en adelante, utilizan procesadores iguales a las cámaras de alto nivel como la D750. Entonces no entiendo por qué Canon no hizo lo mismo acá. Si hubieran colocado un mejor procesador, esta cámara habría sido un poco más rápida y un poco mejor para los usuarios. Sin embargo, el precio es muy bajo, es una de las más baratas del mercado. Y bueno, digamos que eso lo compensa. Ok, suficiente agua sucia, ahora vamos a echarle flores. La cámara es muy liviana y no te va a cansar para nada. Tiene un muy buen manejo del ISO a pesar de ser tan barata, superando a la T5. El precio es bastante bajo y con ella puedes utilizar absolutamente todos los lentes de Canon sin ningún problema. Todos los que sean EF o EFS. Trae un flash incorporado con muy buena potencia. Tiene Wi-Fi para poder conectarla a un celular y también tiene NFC. En lo personal yo nunca utilizo esas opciones. Si yo voy a sacar las fotos de la cámara, yo no las voy a pasar al celular, yo las paso a un computador para revelarlas. Y el NFC nunca ha encontrado utilidad en mi caso. Si ustedes sí lo tienen, bueno, perfecto. Así que para mí el hecho de que una cámara tenga Wi-Fi o no, en realidad no es un deal breaker, como decimos. No es un factor tan importante como para que yo decida comprar la cámara o no. Como todas las DSLR de Canon, tiene muy, muy buen agarre y tiene una gomita que evita que se te deslice el dedo. Los controles están muy bien ubicados y es muy intuitiva. Si tú tienes el ojo en el visor, siempre vas a saber dónde están los botones sin ningún problema. Eso no ocurre con la M50, por ejemplo, con la que estoy grabando, que los botones son muy pequeños y molestos. A pesar de que sea una cámara 30 veces mejor en calidad que esta. Bueno, ahora sí vamos a hacer algunas fotos y analizarlas. Bueno, en el campo la cámara se me hizo bastante cómoda, la verdad. Estuve con algunos estudiantes haciendo unas fotos urbanas. Como pueden ver aquí, esta foto de mi amigo David. Esta es la foto final revelada. Y como pueden ver, tiene muy buena calidad. Esta foto la hice con un John Nuo 50 milímetros. Próximamente, esta misma semana, estaré haciendo un review de ese lente. Entonces, estén pendientes. A pesar de que no es un lente de gran calidad, la foto salió muy bien parada. En este caso, coloqué un flash en uno de sus lados para poder compensar la exposición. Y utilicé en el lente un filtro ND. Según el filtro que uses, puedes quitarle o no calidad a la foto. Porque es un cristal más que está delante del lente. Si ese cristal es de mala calidad, te va a dañar la foto. En este caso, no fue así. Y la foto conserva muy buena nitidez. La verdad, yo no esperaba mucho de la cámara, pero me sorprendió. Tiene muy buena calidad para el precio. Miren esta otra foto. Muy, muy buena calidad. No tengo quejas de ella, realmente. Si yo fuera principiante y yo fuera a aprender a tomar fotografía, no me molestaría tener una Canon T6. En este caso, yo realmente prefiero una Nikon D5300. Yo les había dicho en un video que esa me parecía la mejor DSLR del mercado para iniciar en fotografía. Y todavía me sigue pareciendo. Esa Nikon tiene mucha mejor calidad que la Canon T6. Pero la Canon T6 tiene buena calidad para el precio que maneja. En cuanto al rango dinámico, conserva muy bien el detalle en las sombras en ISOs bajos. Yo no te recomiendo que la subas de 1600. Pero en ISOs bajos está perfecta. Su rango dinámico es muy bueno. Miren, por ejemplo, esta foto de aquí. Esta es la foto original, el RAW. Así salió de cámara. Por supuesto, la modelo tiene un flash para poder compensar el cielo y poder sacar el mayor provecho al color y a toda la textura del cielo. Cuando hice el revelado, terminó así. Y pueden ver que conserva muy bien los detalles en los ISOs bajos. Esta foto la hice a ISO 100. Aquí les muestro cómo la hice. Diafragma 14, ISO 100, 1.200 a o de segundo. Con un flash externo. Con el lente 18-55. Miren qué calidad tan bonita tiene, a pesar de que es una cámara que yo considero que no es una de las mejores. Si vas a hacer fotos para la web, digamos Facebook, Instagram o alguna página de fotografía como Flickr, te puede ir muy bien con ella. Si vas a hacer impresiones, no tanto. En este caso, te recomiendo que consigas un buen lente. Porque el lente es la otra mitad de la calidad de la foto. Este sensor, a pesar de que es muy decente, la calidad no es óptima si vas a hacer grandes impresiones. Entonces, para imprimir fotos de tamaños grandes, no te las recomiendo mucho. Cosa que no pasa con Nikon. Con Nikon C, tú puedes imprimir de este tamaño de esta mesa una foto y se ve perfecta. En esta, vas a notar algo de falta de nitidez. Si te quieres comprar esta cámara para aprender fotografía, está muy bien, está perfecta. Incluso, si la comparamos con la T7, yo diría que es mejor que la T7 por una sola razón. Y es que esta sí tiene contacto central universal para colocar flashes o accesorios de otras marcas. La T7 no lo tiene y, por lo tanto, te obliga a utilizar accesorios que solamente estén dedicados a Canon. Algunas marcas hacen esos accesorios, como Yonuo. Otras marcas no los hacen. Entonces, tienes que buscar los que sí la hacen o gastar un poco más de dinero para comprar productos Canon. Esta cámara te permite utilizar cualquier disparador. Incluso, si es un disparador de Nikon, puedes utilizarla aquí porque tiene el contacto universal. Se los voy a demostrar. Este que está aquí es un RF603 dedicado para Nikon. Él tiene los pines de Nikon, no los cuatro pines de Canon. Voy a colocarlo en esta Canon. Vamos a encenderlo. Y voy a disparar este flash universal. Como pueden ver, funciona perfectamente con un accesorio que está hecho para Nikon. Si tú le colocas un flash Nikon que tenga el punto central, que seguramente lo tiene porque ellos le ponen el punto central a sus flashes, te va a funcionar. Entonces, siempre revisa que tenga ese contacto. Y así puedes usarla con cualquier accesorio. Eso no lo puedes hacer con la Canon T7. Y por eso, la odio con toda mi alma y esa cámara debería desaparecer. Y la SL3 también debería desaparecer. Y la T100 ni se diga. Esa cámara ni siquiera tiene botón de encendido. Voy a hacer un review de esta cámara con el Yon Nuo 50mm 1.8 esta misma semana. Entonces, estén pendientes. Ese es un combo muy bueno para empezar porque, pues, es barato. Un lente barato con una cámara muy barata. No de la mejor calidad, pero muy decente. Vamos a ver qué tal nos va. Nos vemos en un siguiente video. Suscríbanse a este canal, chicos. Compartan con algún amigo que tenga una T6 o una T7. Y nos vemos en el próximo video. Chao.